Música Yo llevo 40 años y todavía hay fotos que me cuesta terminarla y cernir si se justifica mostrarla o no. O sea que además de la autocrítica, que es muy importante, hay que ver mucho, mirar, ser observador, mirar otras cosas. No solamente, porque las cosas bellas no solamente se dedican a la fotografía, no solamente están en las cosas que se pueden fotografiar.